El librar ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros de regreso aquí por nuestro espacio El Toque del Mediodía Hoy martes 5 de octubre del año 2021, el reloj marca 11.50 de la mañana Y en este momento pasamos con la estrella de este programa, Paola Estrella y su comentario, adelante Paola Gracias Roberto, y antes de hacerme comentario quiero recordarle a todas las personas Que Palmares Mall, señores, todo lo que usted necesite en Palmares Mall, usted lo puede encontrar Y ahora, con nuestra extensión, pues vamos a tener marca país y 7 salas de cine Así que yo te invito a que pases por Palmares Mall en San Francisco Macorís En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Palmares Mall, donde usted encuentra todo lo que usted busca Señores, y miren, el momento de usted pasar, un momento sumamente agradable Y con la persona que usted desee, pues yo le invito a Cabañas Turísticas del Haya Tenemos las mejores habitaciones, confortable con el sistema de ozono Tenemos piscinas, jacuzzi, patio español, un restaurante a las 24 horas del día para usted Así que yo le invito a que pases por Cabañas Turísticas del Haya Aquí en San Francisco de Macorís Señores, miren, el comentario mío Me levantaron a las 5 y 24 de la mañana en el día de hoy un amigo televidente Y a pesar de que fue tempranito, a mí me da mucho gusto y mucho placer Que las personas se hagan eco de nosotros Y que esta plataforma sea una plataforma de informar Pero a la vez de tener solución Señor director, yo le mandé unas imágenes No me lo han puesto el número, Roberto, todavía Yo le mandé las últimas imágenes Donde se ve un río No un río, es una calle donde está botando agua Donde exactamente, mírenlo ahí Ese póster de lupo, usted ve ahí Las personas desde el norte, pues lo colocaron Y en la comunidad de la Guasuma, la Castillo Arriba En San Francisco de Macorís Y rompió un tubo Entonces ese tubo, pues no permitía Que parte de la comunidad, pues tuvieran agua De eso hace unos días Entonces, nos enviaron el video a las 5 y 24 de la mañana Ya yo estaba despierta, Roberto Porque estoy como tú, que me levanto tempranito Caminar y hacer cosas Para que el día sea sumamente largo Cuando fueron las 8 y media de la mañana Me comuniqué con nuestro amigo Julio Lizardo, cariñosamente Logan Y también me comuniqué con la joven Betty Polanco Quien es mi hermana, mi amiga de toda una vida ¿Vetty Polanco de de Norte? De de Norte Le envié el video De lo que los moradores De las Guasumas, pues me habían enviado Entonces esas imágenes Que ustedes están viendo Mírenlo ahí El tubo, pues ya Inapa fue Lo conectó Lo arregló Sigan pasando las imágenes Señor director Y todo está resuelto En esa comunidad Muy bien Tanto por Inapa Como por Ede Norte Mírenlo ahí Las personas ya con el póster de luz Tapándolo Y el problema está resuelto Para nosotros es más que una satisfacción Esta plataforma Comunicacional Que las personas se hagan eco de nosotros Y por los diferentes medios de comunicación Pues nos lleguen Nos lleguen imágenes Nos lleguen con problemas Y nosotros Pues desde aquí poder solucionárselo Así que muchísimas gracias Al director de Inapa De San Francisco de Macoriza Julio Lizardo Logan Y también a la persona de Ede Norte Que también me comuniqué con ellos En su nombre A Betty Carolina Betty Carolina Polanco Pues por Este llamado Y de una vez Ya está solucionado Estando yo aquí en el canal Pues me llegó la imagen Que ya eso está resuelto Así que muchísimas gracias A Ede Norte Y a la gente de Inapa Pues por acudir a este llamado Y a los moradores también Por hacerse eco De cualquier problemática Que su comunidad tenga Pues nos la hagan llegar A nosotros Así que enhorabuena A Ede Norte Y a Inapa Mira que hay que mencionar Y por eso que este programa Gracias a Dios Está bendecido Por Papa Dios Porque nosotros somos objetivos Nosotros cuando tenemos que estar De la mano de nuestra comunidad Que es nuestro principal trabajo aquí Educar pero al mismo tiempo Comentar y orientar Y exponer los problemas En nuestro pueblo Hay que exponer las soluciones Claro Y hay que felicitar A los ejecutivos de Ede Norte A Betty Polanco Eso en San Francisco De Macorís En San Francisco Hay que felicitar A Julio Lizardo El Loga Loga De Inapa Mira casualmente El sábado En el gobierno de los sábados De la Z101 Llamó a una persona De San Francisco De Macorís Con un problema Donde se estaban mezclando Las aguas negras Con las aguas Pluviales Potables O potables Entonces Es todo un problema delicado Y que bueno Que Inapa Le salga del frente Porque nosotros Somos portavoz Muchas veces Las personas De los pueblos De los barrios No tienen como Comunicarse con las autoridades Y a través de estos medios Se enteran las autoridades Y van y resuelven Mira ya como se funcionaron Déjame buscar a Paula Estrella A Videl Quizá Roberto Por cualquier plataforma No, no Y lo pueden hacer A mí me lo pueden hacer La comunidad puede llamar aquí Y denunciar cualquier cosa Nosotros estamos para eso Ese es nuestro trabajo De estar Como yo decía Aparte de informar También nosotros Si podemos solucionar Cualquier Cualquier tipo de situación Que afecte Cualquier comunidad Pues nosotros estamos aquí Mira Roberto Voy a aprovechar ahora mismo Señor director Yo le envié unas imágenes Donde están una Que están sin nombre Después de esa Un señor Que es el alcalde de Constanza Y una Porque también nos llegan Esas informaciones Tú ves Roberto Esto es así Un video Y tenemos una foto Donde en las calles De Constanza Sembrero hay Ese señor Se llama Juan Agustín Luna Disla Juanito Juanito Ese es el alcalde de Constanza El alcalde de Constanza El municipio de Constanza Pues sembraron Matas de plátano Y de guineo En las calles Por el mal estado A mí lo que me Me impactó Me chocó Para que ustedes sepan Miren las calles Ahí de Constanza Cuando A él lo están Le están Entrevistando Con respecto A ese caso Y él Lo que él dice Pero yo no se lo quisiera Ni decir yo Yo quiero que el señor director Me ponga el video Para que ustedes escuchen Sus palabras Vamos a escuchar Hay unos barrios Ahí que están molestos Ahí sembraron Hasta unos Guineo Y esas cosas Bueno Fíjate Ellos no han hablado Conmigo Lo primero Ellos también La lluvia que ha habido Ahora que los siemen De guineo Yo les voy a dar el abono Para que le echen abono Hay unos barrios Aquí O sea Ellos no han hablado Conmigo Si ellos sembraron La mata de guineo Yo les voy a dar el abono Y esa es una respuesta De un alcalde ¿Eh? Señores Ese es un alcalde De este gobierno Del PRM En Constanza Juan Augusto Disla Luna Juanito Entonces Usted es elegido Por el pueblo El pueblo Fue a las urnas Votó por usted Porque confió En usted Porque confía en usted En que las problemáticas De este municipio En lo que compete A la municipalidad Pues va a ser Solucionada Si usted entiende Que esa solución No va con usted Con la alcaldía Va con el gobierno central Entonces usted Entonces usted debe De abogar Y ser el canal Para llegar A esa solución Pero no decirle Bueno porque Que como ellos Las sembraron Yo les voy a dar El abono Y las carreteras Están para sembrar O quizá yo estoy equivocada Las calles Las calles Las calles No están para sembrar ¿Eh? Entonces Me impactó La forma Como ese alcalde Se expresa Yo espero en Dios Yo espero en Dios Que cuando Pasen los cuatro años Los municipios De Constanza No vuelvan a votar Por él Porque entonces Los municipios Van a sembrar yuca En las calles Y él le va a dar El abono No Es una forma Inresponsable De usted Atención Señor alcalde Atención Nuestro amigo Kevin Cruz Y el presidente De la Federación Dominicana Del municipio Fedomo Sí de Fedomo Así que Este alcalde Hay que jalarlo A capítulo Claro Pues es una irresponsabilidad De ese alcalde Es una aberración A los municipios Pero ella Ponga la calle Señor director Ponga la calle Para que usted ¿Qué le va a dar abono? Mira Ponga la calle Miren ustedes O sea Miren ustedes El abandono De esas calles Y sembraron matas De guineo De plátano Entonces mira Roberto Perdón El término Hay que ser Verdad Y enseñar No la sembran de guineo Ni de plátano La sembran de cepa de guineo Y de cepa de plátano Porque eso es lo que se siembra La cepa La cepa Es la cepa que se siembra ¿Verdad bien? Claro que sí La cepa que da gusto De eso sé yo Y de ahí es que nace El plátano El plátano Exacto Entonces ellos sembran La cepa de plátano Y de guineo La cepa Y él le dice Que le va a dar el abono Que le va a dar el abono Atención Javi Cruz Abónale la cabeza A ese alcalde Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión